¡Suscríbete al canal! Y otra cosa es lo que aparenta mi marido, pero yo mi marido no me hace nada. ¡Uy! ¿Pero cómo no te hace nada? Si el otro día te hizo una caricia. ¿Perdona? Parece Joseba Solozábal en Radio Nervión. Es un programa tan bonito de los que dicen, ¡venga, la siguiente! ¡Ay, sí señora, hasta luego! Oye, mira que han puesto un paso de cebra en Irala, pero no me piden ir en Irala, porque yo me he trasladado en Irala, me he trasladado en su tina. Decía que ese mismo paso de cebra lo tendría que poner. Y os debo toda nuestra cosa. ¡Muy bien, gracias señora! Pues la historia es que, la historia es que de repente digo, yo, que soy, como tú ya sabes, soy súper cerda, tenía una montaña de platos así sin lavar cariño. No, pienso que eres cerda, porque el otro día, rascándose la muñeca, se encontró un reloj. Impresionante este, y además me encontraron a los pasos. Y entonces digo, voy a fregarlo. Digo, me voy a poner a fregar, porque ya era hora, cariño. Las cucarachas se jugaban a la muñeca. Y ahí fregando, fregando, y de repente, ¡se me rompe el grifo, chica! ¿Cómo se te va a romper el grifo, chica? ¿Pero cómo se te va a romper el grifo, chica? ¿Pero qué momento tan importante de la vida estabas haciendo tú, que estabas fregando los cacharos? Te estabas limpiando bien la balleta con el mostrador que habías dejado, todo sucio, lleno de cáscaras de tomate, y vas tú y jodes el grifo de repente, no sé. Pues sí, ya estaba ahí, digo, voy a esperar que venga mi marido y que me lo arregle. Y llega mi marido. ¿Y qué pasa con tu marido? A ver, ¿qué te dice? Dime lo que te dice, ¿está bueno? Pues sí, es de Portugalete. Me viene mi marido, me viene mi marido, y me dice, y le digo... Oye, cariño, mira, cariño, tú imagínate a mí, por el pasillo así, súper estrecho. Cariño, 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 que se me ha roto el grifo, arréglamelo. ¿Y sabe lo que me dice? ¿Qué te dijo? Cuéntame lo que te dijo. Me dice, ¿qué me estás contando si yo no soy fontanero? ¡Ay, que no es fontanero! Y se queda tan ancho. Y se queda tan ancho, y se queda tan ancho. Pero, ¿cómo se va a quedar tu marido ancho? ¿Cómo se va a quedar tu marido ancho? Si tu marido es un palo de palodul, es un palo de lollipop, es un palo de los polocoyas, cariño. Tu marido es muy delgado, joder. Ya me ha quedado claro. Estaba haciendo alegría. Entonces yo cojo, digo, no puede ser, no puede ser, el grifo es roto y los platos sin feo. Otro día cojo, estoy aburrido en casa, digo, ¡qué aburrimiento, qué aburrimiento! ¿Y qué estabas? ¿Viendo el Sálvame? No, viendo el Sálvame. Es que cuando una está aburrida en casa ve el Sálvame. Es que no tengo escaltel. Entonces de repente, digo, voy a pedir un mueble de Ikea por catálogo. Y entonces pido un armario precioso por catálogo y lo empecé a montar. Y lo empiezo a montar en el mueble de Ikea, cariño. Y de repente estoy viendo el Sálvame tan tranquila, porque justo había pagado la cuota. De escaltel, que es súper cara, por cierto. Y entonces estamos y de repente, oigo, como una lesbiana sale del armario así con pisa mierdas y sale del armario. Pero yo no había leído las instrucciones que están en sueco, que era un strokenhofen, un halletroken, un armario con lesbiana dentro. Y de repente digo, digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto, Chili? ¿Qué es esto? Es nada, lo que hacen los suecos, lo que hacen los suecos, chica, yo estoy alucinada. Entonces ella dice... Hacen unas albóndigas, no tienes ni forma, las albóndigas. Bueno, y dice, no, mira, cariño, te gusta hacer el mueble, pero ya nos vemos, ¿vale? Que me tengo que ir al Badulate. Pero me quedé muerta, me quedé muerta. Entonces de repente, de repente, de repente, de repente, viene mi marido otra vez. ¡Ay, mira, tu marido otra vez! ¡Todo el rato está tu marido por casa! ¿Qué pasa? ¿Que tu marido no trabaja? El mío trabaja. Pero esto es otro chiste, marido. Pero el mío trabaja. El mío trabaja en el cabizbao. En el cabizbao, ya, pero esto es otro chiste. Ah, vale. ¡Otro chiste! ¡No, me encanta vosotros! Y de repente le digo, cariño, se me ha roto el armario. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Pues que no me creyó lo de la lesbiana, no me lo creyó. Y entonces yo, arréglamelo. ¿Y sabe lo que me dicen? ¿Qué te dijo? ¿Sabe lo que me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Pero qué me estás contando si yo no soy carpintero? ¡Y se queda tan ancho! ¡Y se queda tan ancho! ¡Y se queda tan ancho! ¡Pero cómo se va a quedar tu marido ancho! ¡Si tu marido es un espogueti! ¡Tu marido es un tallarín del chino de la esquina! ¡Tu marido es Mario Macarizzo! ¡Joder! ¿Qué quiere decir que yo soy alascas? ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡A ver si me voy a volver! ¡Facha! ¡Pero eso no se lo digáis a ella! Bueno, por la historia es que de repente... ¿Eso es lo que me hizo mi marido? Bueno, chica, pues muy interesante la historia tuya. Llaman al timbre un día, ¿no? ¡Dindon! Llaman al timbre. Llaman un día al timbre. ¡Dindon! 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 Era mi nuevo vecino. ¡Ay, tu nuevo vecino! Que era de Guernica. ¡Un vecino de Guernica! Todo canoso. ¡Ay, ay, ay! Era de pollón. Yo no le vi el pollón, pero se le rotaba. ¡Ay, ay, ay! Y de repente coge y entra, ¿no? Y dice, oye, mira, cariño. He visto... Es que mientras enseñamos la casa, porque yo digo, te voy a enseñar aquí. Y de repente, me dice, tienes el grifo roto. Y el esmero roto. No te preocupes. Yo te lo arreglo. ¡Ay, ay, ay! Yo, 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 yo. Yo, ¿cómo puede ser? Tu vecino de Guernica. Que te arregla el arremario. Y te arregla el grifo. Y tu marido no te lo arregla. No me lo arregla. Entonces cogí, cogí y le dije, mira, voy a ir por el monedero y te doy un poquito. Un monedito. No. El de Guernica, ¿eh? No, hombre. El de Guernica es... No, no hace falta que me des dinero. Te lo voy a arreglar todo si me das una de estas dos opciones. Una, o me haces un pastel y otra, te folle encima de la encimera. Cariño. Y tú le hiciste el pastel, ¿verdad? Pero que me estás contando así que no soy bastante daño. ¡Muy bien, Ana, sí! ¡Es el caso! Suscríbete a nuestro canal, cariño.